La noticia tendencia fue que las autoridades han prohibido la venta de bebidas alcohólicas desde las 12 del mediodía hasta las 6 o 12 del mediodía del día que le sigue. Es decir, de 12 a 12. Todo el mundo en las redes sociales. Ciertamente hay una crítica que hacer a eso. Me parece muy gigatería. Pero en verdad, la noticia debió ser una que a mí me está preocupando. Y es esto que se ha introducido en el Senado y se ha aprobado. Y hay que decir que quien introdujo esto fue el senador Eduardo Estrella, quien es actualmente presidente de esa Cámara, en donde se le da libertad, luz verde a los fiscales, al Ministerio Público, para proceder sin que haya una denuncia en caso de robos. Usted sabe que cuando se requiere que las autoridades actúen de cara a una persona que ha estafado o ha cometido un robo, un engaño, etc., se requiere que una persona haga una denuncia, que una persona ponga una querella. Y luego las autoridades, los fiscales, proceden. Pero con esto que acaba de aprobarse en el Senado ya no será así. Literalmente hablando, ya no será necesario una querella, una denuncia para que los fiscales actúen. Y mucha gente de inmediato va a comenzar a decir, bravo, bravo, no me extraña, porque guiados por el morbo y el deseo de venganza, pues usted nubla esa parte de su cerebro que tiene que ver con el juicio, que tiene que ver con la razón. Y se olvida de que en República Dominicana hay cientos de fiscales corruptos. No son todos. Hay decenas de jueces corruptos. Evidentemente no estoy generalizando. Y así sucesivamente. Abogados, ni se diga también. Acabó con esto. Que si ya en sí había una corrupción en nuestro sistema de justicia, sin que se diese esto, ahora la habrá más. Porque ya no será necesaria una querella para armarle una vuelta a quien sea. Porque ¿cuál es el problema? A razón de que Eduardo Estrella justifica esto. Bueno, hay que hacer algo contundente, hay que actuar contra los crímenes, robos, etc. Pero es que la germen de ese problema es que las autoridades no actúan. Y no actúan porque el delincuente del barrio tiene una componenda con el destacamento. Y en ese destacamento, más para arriba, tienen otra componenda con un fiscal. Y a la hora de la verdad, cuando van a hacer algo arbitrario, ese fiscal va con policías. Pero a esos policías también le toca parte de la bicoca. O sea, que es un problema que precede y que no se va a solucionar porque el detalle es que los elementos que están llamados a ejecutar ya están corrompidos. Usted lo que está haciendo ahora, don Eduardo, es darle un margen más amplio para que policías, fiscales y jueces corruptos puedan actuar y tener una búsqueda más amplia. Pero no solo eso, que es lo más grave. Esto es una vejación a nuestro precario Estado de Derecho. Todo el que viene a República Dominicana a hacer negocios extranjeros detecta al vuelo que no tenemos un marco jurídico sólido. Y desde David Hume y la teoría utilitaria, del valor o del valor utilitario, se establece con David Hume y Jeremy Bentham que el marco de la ley es indispensable para el negocio, los negocios, el comercio. De hecho, Bentham plantea que ley y noción de propiedad privada nacen juntas. Y me voy a este breve periplo de historia de la filosofía para que usted comprenda por qué un país necesita tener un marco jurídico y legal sólido para garantizar negocios. El ángulo americano lo sabe perfectamente. Entonces, nosotros deberíamos procurarnos eso mismo. Deberíamos tener eso claro. O sea, así pues, cuando a usted le dicen que ahora un fiscal va a poder perseguir a una persona sospechosa de robo o estafa sin que de antemano exista una querella, eso representa un grave peligro. Si yo fuese Jenny Berenice o Wilson Camacho o ambos a la vez, no estaría de acuerdo con eso. Eduardo Estrella, teniendo toda la buena intención del mundo, es una persona que no le gustan los escándalos, es un político al que nadie nunca ha señalado en un escándalo de corrupción y eso es algo admirable. Pero en esta ocasión, en esta vuelta, don Eduardo se equivocó. Usted no puede darle carta blanca a un fiscal para que salga a buscar gente y detenerla, que eso es lo que van a hacer, detener a inocentes, porque eso es otra cosa, eso es otra cosa. Aquí el blanco del fiscal, del juez y del policía corrupto no es el perverso, porque el perverso ya se sabe cómo salirse de la vuelta, él sabe lo que le tocó un fiscal, sabe lo que hay que pagar a un juez, sabe con cuánto se mueven los policías, ese no es blanco, porque se las sabe todas. Ahora, el que no sabe de eso, que es el clase media serio y trabajador, ese es el cliente al cual van a extorsionar, ese es el cliente, entre comillas, al cual le van a armar la vuelta. Ustedes no lo saben, pero aquí hay abogados que su oficio es básicamente salir a armarle casos a gente de trabajo para extorsionarla o para quitarle propiedades y no son casos aislados. Hay en República Dominicana una industria de abogados que se dedica a eso, así de simple. Entonces, en un país dice así como ese, usted viene ahora a decirme a mí que los fiscales ya no van a necesitar una querella para salir a buscar a una persona. Eso es muy grave, eso es muy grave, sin evitar o sin obviar más bien, sin obviar el componente político que se añade ahora. porque con esa misma vuelta pues ahora Jenny Berenice y Wilson Camacho ¿por qué no? la tendrán más fácil para asustar a algunos exfuncionarios que dicen por ahí que vienen más casos. Yo no sé cuáles porque en mi imaginario ya ellos los recogieron a todos. ¿Quiénes quedan? Gonzalo Castillo no se está negociando. ¿Quién? José Ramón Peralta no sé. Simón Lizardo tal vez ¿cómo se llama el otro señor este? El de Hacienda Donald Guerrero bueno ese caso se frisó yo nunca más he vuelto a saber de Donald Guerrero o el caso como tal. ¿Quién queda que al ser atrapado o pase por este proceso signifique un titular rimbumbante? Bueno tal vez José Ramón Peralta pero bueno de todas formas que los fiscales no tengan que esperar ya una querella para salir detrás de eso no es un logro eso no es un logro eso es un retroceso institucional en nuestro sistema de justicia esa es la gran realidad y había que decirlo. si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades llámate o escribe ahora mismo a Viaja Tools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de donde tú tienes que estar donde pasar un fin de semana con tu familia una playa un hotel una villa en fin o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos llama o escribe a Viaja Tools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas referido por impolíticamente correcto tendrán una buena noticia para ti. Lodedon está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en Lodedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lodedon Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medical GBC eres dominicano puedes contar con ella tuve un sueño gracias a Lodedon y su agarra 4 el único que con apenas pegar 4 números te garantiza 25 millones de pesos y este sueño gracias a Lodedon va así tuve un sueño en el mismo el doctor Leonel Fernández Reina luego de hacer su declaración muy digamos criticada en torno a lo que ocurrió el pasado viernes y las lluvias aquellas tras leer en periódicos o más bien redes sociales en fin la avalancha de críticas incluso de personas que se suponía o se supone aún son digamos seguidoras del expresidente vi por increíble que parezca al doctor Leonel Fernández reflexionar y su reflexión tenía que ver con el papelazo que había hecho con esos comentarios en los cuales criticaba al gobierno y lo responsabilizaba por los resultados de esa copiosa lluvia de ese fatídico viernes que por cierto ya un poco fuera del sueño pero volviendo a él José Ignacio Paliza lo critica en el gobierno de la mañana pero siendo honestos en un debate Leonel Paliza pues Leonel se lo come con yuca pero bueno en ese sueño por primera vez vi a Leonel sentir vergüenza ajena de sí mismo sí eso es posible sí es posible sentir vergüenza ajena de ti mismo se da cuando tú digamos te imaginas a ti pero fuera de visualizas una acción en la cual tú estabas involucrado en un rol protagónico y sientes vergüenza de ese que estás viendo que no es otro que tú mismo eso es sentir vergüenza ajena pero de uno mismo Leonel Fernández según vi en ese sueño tenía cara como de algo así como de y yo caí tan bajo eso fue lo que yo pude captar en ese sueño me atrevería o me arriesgaría a decir que esa es la primera vez que Leonel Fernández se siente avergonzado para sí de algo que haya dicho o hecho porque en efecto echarle la culpa al gobierno como tal de ese tema usted podrá decir como bien hizo Abel Martínez hablar de las medidas preventivas pero en todo caso la verdad sea dicha nadie estaba preparado para eso por más preventivas que fuesen las medidas y lo especial de ese sueño fue como que me quedó la impresión de que en un futuro cercano Leonel Fernández se lo pensará otras tantas veces antes de volver a decir algo que puede quedar como digamos un sinsentido propiamente de una persona que está ajetreada y que quiere capitalizar cualquier pendejada debería el doctor Leonel Fernández reflejarse en su propio hijo quien irónicamente está haciendo declaraciones más objetivas y equilibradas en estos últimos meses porque a Leonel se le está viendo ya el refajo en ese sentido tanto se le está viendo que incluso tuve yo un sueño en el cual se me reveló que el mismo Leonel se sintió avergonzado de sí mismo así de siempre la próxima semana tendremos otro sueño del juego de poder de República Dominicana gracias al lote 2 y su agarra 4 recuerda que lo que se dice en estos sueños en muchos casos en muchos casos si tú sientes como que hay algo que que es equivalente en la realidad es simplemente pura coincidencia que se le está viendo en los casos que se le está viendo